Yo, que pasa chavales, hoy os traigo una partidica bien sexy ¿Tú crees, Leithymix? No sé yo, eh Funrunner 4-head No, está mal, evidentemente, tienes 3 fcs No te comas 800 de básico, cabrón Va a morir Ah, ¿no te sigues similando? Sí, pero no, no te veo, no sé por qué Ah, esta vez similando el combat, tío Ah, perdón Salta, pero salta a él, cabrón La dada se sube el uno y no lo cuenta Por eso No, 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 no Tío, la melona te pega el 2 y mueres Sí, literal No blinqué nada raro Este es mi examen de recuperación, eh Yo que practiqué bastante los ganks Que esto es un examen de recuperación Pues, no sé Que ya, pues, ha puesto mal el nombre Las 3 primeras waves, suspensas Las 3 No se salvan en ningún momento Ok Noto como el bug Trabajo para subir nota Falla y una de los minions Increíble Chernobyl Quillo, vos oigo una pregunta ¿Pretendes suscribirte, Quillo? ¿Qué? ¿Me explicas ese 1? Qué raro Que no, Kuchu lo tenía bien contra Belona Diego, la verdad No se ve muy perrote No, Diego, no ¿Cómo va a ser una buena idea eso? ¿Cómo va a ser, Diego? ¿Cómo va a ser empujar a tu rival? Al mismo sitio donde tú tienes que huir Una buena idea, Diego Podría haber sido a nivel 5 también Con un minion que no ha escuchado Pero bueno, examen de recuperación ¿Cómo va a ser empujada? ¡Pero que con un minion que no ha escuchado! ¿Cómo va a ser empujada? No. A ver, si no lo ha escuchado Es empujada A ver, si no lo ha escuchado ¿Pero qué ha escuchado? ¿Voy a ser empujada? ¿Pero qué ha escuchado? ¿Pero qué ha escuchado? ¿Pero qué ha escuchado? Estertis, os da un saludito Está guapo Que es esa ulti mi pana Diego Que buenos dos wards Diego ¿Sabes donde hay que guardear? Aquí abajo tío Porque estás pidiendo linea Y te van a invadir O por lo menos guardeme aquí tío Aquí y aquí o yo que sé O más deep aquí o algo Pero es que estos dos wards aquí tío Aprovecha los minis Aprovecha los minis Nice Tiene blink ahora, tiene blink ahora Dive al E, no tiene ulti Llegar a tardar 0,5 segundos más Y se pira Está escuchándolo de hecho Hasta Krivok Alto skin La verdad que esta es la única razón Por la que volvería a jugar Kuchu Por esta skin Yo Bob bien sexy Con esos siete Por tu puta culpa tío Y yo Diego Otra pregunta ¿Tú crees que es una buena idea Empujar al rival Hacia donde tiene que huir? No, no, no No sé que una buena idea Aquí super gracias Correcto Julio di algo Si es por su culpa Que estoy sin pelo tío Es literalmente por culpa de él Bueno Diego también que me está perturbando Bastante Pero bueno He hecho mejor He hecho mejor El qué Que acaba de decir Diego Que ahí mejor Que ahí mejoras El game Ah en el game Mejoras Pero mejoras De verdad O lo que tú consideras Mejorar Lo que yo considero Mejora Supongo Bueno Sanpejar S1 y S3 No es No te costaba nada Darle dos básicos Y pushar Al siguiente wave Un blackthorn Equipalanque support Eso parece ¿No? Y yo me quiero Deja de tirar esos unos Diego ¿Qué es esa ulti Diego? Diego Es que porque te están boxeando Con una velona Y yo no Es que tiene que aprovechar Un minion Para que me haga rabia Parece que ha ultiado A un totem Cuando empieza La mejora ¿Qué afrontas? No lo pasé Ni nada Si se quiere Se va Que yo Diego La verdad Es que no me estás poniendo El listón muy alto Para la mejora Me refiero Aquí Con que tire Tres habilidades Bien seguidas Me sirve ¿Sabes? Pues que me ha acabado Deslinkear No sé No sé Donde me ha acabado Deslinkear Y yo ¿Por qué no la seas? O sea ¿Por qué no le empujas Con el dash? ¡Cuidado! ¿Lo hubiera matado? 270 de vida Ni de palo Si le hubiera dado A los dos For sure ¿Le hubiera dado a los dos? Ah no ¿Esta es la mejora Diego? Ahí va Ahí va Ah eso era parte De la mejora ya No 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 Es que te hagan Ah vale Digo porque No por nada ¿Sabes? Vamos a explicar Esta secuencia Aquí no te tiras La poti Eso para empezar Te faltan 600 vidas Pero bueno Estás sin poti Me transformo Salto bien No Vale Tiro el uno Ah no tiro ninguna habilidad más Muy bien Estás tranquilo Estás viendo a los iris Tiene ulti Hay un Fenrir ¿Cuál es el problema? No sabes si tiene ulti Si tiene ulti Ulteas Evidentemente Si no te ha ultiado ya No tiene ulti O es porque es tonto ¿Vale? Si no tiene ulti ¿Cuál es el siguiente move? Tirar el 3 ¿Por qué no te echas un poco para atrás? En el primer 3 O por lo menos Le empujas Contra la pared De la derecha No para acá No te haces un 180 No no Te haces aquí un girito Tal para la derecha Y lo empujas contra la pared Y ya Y luego Pegas Básico Ulti Básico Y lo matas Bueno lo matas con la ayuda de este hombre Pero es que En vez de eso tío Tiras para adelante O sea para donde están los siris Sin dasear ni nada O sea aquí yo se lo podía haber incluso acercado Con tu dash Pero te comes todo el 3 Y luego cuando vienen los siris ofensivos Con la ulti para darle a los dos Dasear fuera Muy perturbador Teniendo ulti todavía Y ahora Te expones A la velona Ulteas para quitarle 100 de vida Aquí yo Espérate ¿no? Espérate a tener el root por lo menos Y ahora aquí Te vuelves a exponer A que os de el 2 A los dos Y si esto Te da Que por cierto Te ha dado Porque míralo más o menos Te hubiera matado Pero bueno La poti te la acabas de tirar Pero algo que salga Kiyos acabas de escuchar La ulti de balanque O sea acabas de escuchar A alguien por aquí Con la ulti de balanque O sea me ha costado Reconocerlo Porque lo he escuchado Pero digo Esto que mierda es Pero escúchalo ¿Ves? Está close Y tú vas Y sin rabia Con 400 de vida Y sin nada Para huir Proxy A ver Un sobek Te da tiempo A echar te va atrás Si Boom Por favor Aquí me había Diego Diego ¿Qué estás haciendo? Aunque no te tarjeteen Los minions Bueno Bueno por si no te has dado cuenta En base a mi reacción Tú tres hacía una mierda Tú ulti hacía una mierda Y luego cuando estabas dentro De la torre Tú tres y tú uno hacía una mierda Bueno bueno Si entiendo que por ahora Estoy desmejorando Que por ahora ¿Qué? Estoy desmejorando Desmejorando Yo creo que Bueno Que no te lo tiene Diego Ahora De momento Tiene un Dos Y me estoy arriesgando Y yo te puedo Esperar a que el pao Te tire el dos Lo digo porque Es una de las razones Por las que ganas el matchup Porque le esquivas Siempre el dos ¿Me puedes explicar Que acabo de ver Diego? ¿El qué? Correcto Que yo si te estás baiteando Baídate bien Loco No tires No tires Este tres Tío es que no sé Por qué me dan esa acción Tío de que No se ve ni que el Osiris Estaba llegando No sé si se ve ¿Y por qué gastan Las dos habilidades Random entonces? Baíteatelas Hasta que llegue el Osiris Para hacerle un setup Ok Pues lo hice más Para que él entrara A mi permita Es que es muy perturbador Tío O sea Es que si esto es un tío normal Para empezar No hubiera tirado la mierda Últica que acaba de tirar Y luego Es que estaría En mejor posición Y demás O sea Me refiero Es que esto es una tontería Si en la línea me toca Con un Dios Con mucho ataque speed Una Witchlight Vendría bien O que otra cosa podría hacerme Podrías canjear un coach Para que te explique exactamente El qué En exactamente Qué situación Pero de poner un chat Un poco extraño Joe XSup bien sexy Con esos 10 meses Cubana Busón Totalmente de acuerdo Ya, de acuerdo Mejor al CS Cuando se transforma Kuchu Diego también es otro Increíble Ese blue Te va a salir caro Me da a mí A ver Ah, no Está el Fernie en derecha A ver el proxy ¿No? Vale Ah, la rotación a medio Ojito 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 Toma ahí No saltes No saltes Never punished Boys Never punished Bueno Por mis reacciones No saltes Bueno, qué random Tío Por tu reacción ¿Qué? Por mi reacción Puedes deducir Por mi reacción Puedes deducir Que no me ha gustado Tu play No Te estoy diciendo No saltes En alto ¿Qué quieres? No, ok Desde ahí Sí, pero El inicio Ah, esto era la mejora No Todavía no Es en la gol Porque ya Ya siento que Ya siento que No hay mejora Ah, esto era la mejora No, no De la gol En la gol Ajá Más adelante Vale Estamos al tanto De la gol Chavales Creo que no vuelvo a hablar En serio ¿El qué? Creo que no vuelvo a hablar ¿Por qué no, cabrón? Porque ya me ha habido la mejora Es una buena manera de mantener el hype No te rayes, Diego, bro Esto, aparte de ser Es content educativo, ¿sabes? Ojito, un Soberanity me gusta Ambiente agresivo, es verdad Nada, lo estoy poniendo nervioso Es un dios y confianza Chau, Nathan Muchas gracias Por esos nueve meses, brother Quillo, es que Vamos a mirar la teamfight Luego, cuando termine La partida entera Quillo, si rotas Es porque estás buscando Teamfight en la gol Si ulteas O sea, si gastas Esas habilidades así No ganas rabia Por tanto No tienes Teamfight Lo mismo te digo, hijo Tú ves que esta ya ha sido worth Tienes cuarentena de rabia Y te quedas con treinta y cinco Treinta y siete Esta ulti es perturbadora No te transformas No tienes follow-up Que has zoneado un cool gun Nice, tío En vez de zonearlo Podría haber zoneado y matado Soy una persona de mierda Pero así me... Soy una... Ah, no, soy una mierda Pero así me quieres hacer un coach Eh, la verdad es que no, Nathan Me la has pintado muy mal, tío Quillo, ¿tú crees Que gastarte veinte de rabia Es hacerte un tótem Que claramente no te vas a llevar Porque estás ahí una pelona Que quita más a básico Y habilidades que tú ¿Es worth? No ¿Y por qué la haces? Vosotros... No lo digo por ti, eh Pero... ¿Vosotros pensáis Cuando hacéis las cosas? No, Vox A ti te he quitado ya fuera de la ecuación Es que, cabrones Es raro, eh Si harías coach de jungla Te dejo Abludiéndome No sé qué significa eso Yo, Archer No sé si lo has visto Pero te han nerfeado Tu brothers ¿Kill y los wards? Me da igual Que tenga todos ya puestos ¿Siempre compro? Sí Abludiéndome de aplaudir Que si tú me... O sea, que si te hiciera yo un coach Y te jungla No tendría más remedio Que aplaudirte Sí, porque soy buenísimo Yo intuyo que... Que Tommy me haya visto viendo la SPL O sea, intuyo que no me ha visto viendo la SPL Y yo... Vuelta lo mismo, tío ¿Qué es ese das? Uno, te desposicionas Y dos, la ayuda La única razón O sea, es que, guillo Tu cerebro funciona de una manera que yo no comprendo Me explico, no O sea, te pones en mala posición Aposta Confiado en tus compañeros A muerte Porque sabes que los otros Al tú estar en una mala posición Van a ir a por ti 100% Y te estás baiteando Y luego los vas a poder matar Quillo, si es así ¿Qué rango eres? ¿Esto qué es? ¿Plata? Platino Quillo, ¿por qué no estás en la SPL? O sea... Es que no lo entiendo, de verdad ¿Cómo coño salen bien estas cosas? De verdad, yo, no lo entiendo O sea, si de verdad Estoy pensando así En plan Zatman En plan Venenu ¿Qué hacéis aquí? En un coach De aquí ¿Sabes? Esa, la verdad Si la pensé en baitearla Creo que el dash fue malo Pero el resto Pero si el dash fue malo Si el dash Quillo, es que Ves, tío Esto es lo que me está perturbando O sea No sois capaces de cambiar No sois capaces de cambiar Una decisión En cuanto A dejar o no Un totem Pero si sois capaces En una teamfight importante Al lado de la goal De hacer De tomar una decisión De mierda Y a los dos segundos O sea Y en menos de dos segundos Tomar la mejor decisión Posible Es que no me lo creo, tío Es que es imposible, tío Es que no me lo creo, tío Es que me perturba, tío Me perturba, de verdad Que no lo digo por nada, eh, Diego En plan No te estoy Ni quitando mérito Ni nada O sea No me entiendas mal Simplemente que Cabrón Que esto no es matemática, ¿sabes? Que se te olvida Yo que sé, Quillo Es que, bueno Es que anda Que yo también he ido a hablar En un tema que Que conozco, tío Eh No sé, Quillo Derivar No sé, tío Es que no Cambiaron puntos por mí ¿Ahora qué hacemos? Eh No lo sé, Tommy La verdad es que no quiero hacerte un coach Eh Pues es que vas a quedar fatal, tío No quiero sorprender a tanta gente Eh Bueno Que igual eres Panitoma Hablando en una En una cuenta secundaria de Twitch, eh Pero Pero Yo quiero ver ese coach Le voy a dejar tiempo Le voy a dejar tiempo Para que grave su coach Miro mucho en Might Y juego poco Perfecto La mejor manera Para sorprender a mucha gente ¿Algurki? Nice La mejor Ice grill El boys Blink Blink Ay no Ay no Ay no Hace falta ya Carga 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 Pasiva Carga Pasiva No 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 me tires eso Uno Ay carga Pasiva Bella We're going to Vamos Vas to Vamos al Gulkan El uno al Gulkan El uno al Gulkan El uno al Gulkan Never banished Verás tú, el lazy back Tío, Diego, ¿me explica por qué te gastas un blink? Y yo, ando para atrás Quiero pati difuso, tío Esta noche grabo y mañana estoy por acá Acuérdense de mí Let's go, Tomy Enseñame lo que vales Quillo, Tomy, eres consciente, tío De que la peña se va a reír de ti, ¿no? Lo digo porque la gente Que suele ser buena y demás En plan No necesitan ir diciendo O haciendo las tonterías que estás haciendo tú, ¿sabes lo que te digo? En plan Quillo, ¿tú te crees que yo voy a ir A un chat de un nota que está haciendo Coaches a gente en plata O lloro A decir Soy Julio Hazme un coach ¿Sabes lo que te digo, no? Piénsalo, tío También te han pedido coaches gente que está en master, ¿no? Sí, sí No odio por eso, hermano Lo digo por la manera que ha venido el streaming Ah, como un poco creído Eh, sí Primero necesitas poder jugar Ni falta que me haces Está un coach en consola, si querés Está bien, ahora tiene buena rabia Buen posicionamiento para gol Está mantequilla esto Aunque la gente sería ya está todo bien Pero no son buenas partidas Aunque el equipo El equipo no acompaña El equipo no acompaña La vieja confiable Se vino, tío Se vino la del equipo no acompaña Buena ulti Blinkea, blinkea Nice Sigue con tu blink No tienes el 1 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 Hermano Tienes a más targets Más exquisis Y más focusable Que un 1 Para meter un root Y me tiras al aire Porque es lo mismo que te ha hecho el 1 No has dejado escapar Al culto Y ya no es necesario meterte en el tornado No blinkes No blinkes La mejor A Diego La mejor Se está escuchando mi Discord Ah no El mío no es El mío no Tampoco Creo No, sí Sí es el tuyo Ah Pero salgo No es el mío Si yo estoy en modo streamer Que no, que no Diego, que no Que no, que no Que es dentro del vídeo La notice Que es dentro del vídeo Chavales, no puedo hacer nada Culpa de Diego Culpa de la mejora Culpa de la mejora ¡Pum! Otro más Venga Diego Voy a decirme la próxima Hermano Fabila Kiyos Sube tal 20 Sube tal 20 No me toque los huevos Bromal Sigue, sigue No 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 Era por ahí No, no Ay, ay, ay Que te he perdido Mi Dios Sigue Sigue Diego Sigue Que se no tiene ulti Nice No te precipites tanto No hay habilidades Si hubiera hecho un predict Lo hubiera hecho bien Que hubiera saltado Más del rango Que ha saltado Para bodybloquearle el 1 Ah vale, ya salgamos Diego me ha puesto el pepo, tío Y a Diego el Discord Me está perturbando Me está perturbando Es verdad, no te ves Modo streamer, entonces el Discord Correcto ¿Cuál es la build buena del Kuchu? La verdad que yo me haría Bluestone, Soberanity Gladiators, Oni Hunters Nemean y Discord Yo creo que me haría eso O unas malas, cambiar el Gladiator Por un Renforged Pero es que un Blackthorn, a ver, tiene mucha vida también Pero Y le dieron otros daños Ya están 30 Hostia, es verdad Están nerfeados ¿Por qué? Eh... Ya me haría Gladiators Si es que en la matanza de Texas Que ha habido de nerfeos No han nerfeado Ni el... No han nerfeado Gladiators Así que Yo me lo seguiré haciendo El puto Diego es un sinvergüenza Tiene mi streaming de fondo Tiene el Discord de fondo Me hace plays raras Se come el fire Diego, otra vez no, eh Diego, el Kukulkan Diego, el Kukulkan Blink ulti Bien Y yo pre-beats Tío Sigue, sigue Nice Jux No lo haces, no lo haces Tómalas Reposición Ate Y yo después del root, hermano Porque ate No, Diego, no Madre mía Bueno, vale Y Eh... No ha estado mal la partida Los teamfights no han estado mal, Diego Pero es que ha... O sea, no han estado mal Porque no han salido mal Pero es que hay unas cosas muy raras, tío Eh... Te tengo que comentar lo del medio este Me ha perturbado Vamos a ver Para empezar rotas Con un tercio de la vida Eso es para empezar Después El Houya aquí te ve evidentemente Pero eso te suda tres huevos Aquí en vez de tirar el Blink 1 Podrías haber Blinkeado Y luego tirar el 3 O sea, Blink 3 Lo metes en la torre POM, root Y luego Ese Aegis lo han visto antes de tirar la ulti La gente lo digo Ah, bueno, no Pero bueno Si hubieras hecho la da cancel Eh... Básico, sí No hubiera hecho la ulti Evidentemente Y luego te hubieras... Y luego no te hubieras visto Por darsear aquí Como un tonto Porque te come... ¿Y yo qué ha sido eso? Te come muchísima vida aquí Y además Eh... Le pegas el 1 A él Solo En vez de estar ya cargando la rabia Para... Para la siguiente wave Con la ulti y demás ¿Sabes? Pero bueno, vale Vale, lo mata Está bien Pero es que luego aquí ¿Esto qué es? ¿Qué es este... ¿Qué es este cancel? Alguna ulti de Sobek Y un Houji con ulti O sea... Aquí... Si saltas, mueres Le sacas un nivel ¿Qué es lo bueno? Que es un buen back para ti Porque es un buen back Pero lo malo Va a morir Y hay una gran posibilidad De que la kill se la lleve el Houji Que te ha rotado el oro Después de 70 minutos Eh... Bueno Te has posicionado mal En el primer blink O sea, me refiero Has blinkeado bien Estás bien posicionado Perdón Pero luego Con el uso de habilidades Te has posicionado más En la teamfight Pero bueno Eh... Por lo demás La verdad que bueno A ver, las teamfights Eh... Han estado raras Han estado raras Han salido bien Pero haciendo cosas muy extrañas En plan Never punished No te han castigado Absolutamente nada Prácticamente Y... Y no sé si es que No sé si es cerebro galaxia O que es lo que es Pero bueno Te ha salido bien Eh... Luego Tenías que haber zoneado Un poco más en objetivos y tal Y cargar rabia Es imprescindible Ha habido un par de veces Que sí que estabas bien cargado De rabia y eso Pero es que ha habido otras Que estabas un poco Eh... Haciendo el canelo Por el mapa, ¿no? En plan Pokeando con el 3 y con el 1 A un dios Perfectamente Lo puedes fallar Te quedas sin rabia Hay 18 de rabia Perdida Ok No sirve para nada No sirve para nada Eh... Siempre tienes que cargar rabia Y tal Tienes que estar ahí Zoneando con la rabia Bien No transformado Sino a punto de transformarte Y... La verdad Yo prefiero blinquear Y no ultear ¿Por qué? Porque luego eres useless Lo malo Pierdes evidentemente Uno de los mejores engage De Warriors Que es el blink ulti ese 100% Gastas busy Si no es un knock up huge Para el setup Eh... Más la transformación De después y demás Con 3 CC ¿Sabes? Root Displace Más stun Y el tremble ¿No? Con CC Inmune Eh... Está muy bien El cuchillo Para la teamfight Sobre todo Cuando vas por encima Están bien buildead Bien posicionados Con un buen equipo El problema Es que si te pillan Una mala teamfight Gastas tus cosas Rápido y demás Eh... Eres useless Después ¿Sabes? Te digo Entonces tienes que tener Cuidado con eso Y la verdad Que bueno Esas partidas Las he ido ganando Y tal Pero me hubiera gustado Verte en la teamfight Del Phoenix Yendo por detrás Porque eso es un Eso es una mierda Con Cuchulain La peor situación De la historia Es una mierda Es asqueroso Es vomitivo Es horrible Pero bueno Eh... No está mal Pero bueno Eso En línea Muy Muy Demasiado Demasiado irregular Tío Hubieran muerto En las tres Primera wave Hubieran muerto En las tres En las tres Guillo Eso es imperdonable Saltándolo A los doces De la velona No saltando A los doces Ni nada No, no No ulteas Cuando está el pavo En el dos Te lo puedes escribir Perfectamente con su ulti En los gangs Eh... Podría haber estado Mucho mejor Eh... Un poco proxy Y demás Más que nada Porque estabas perdiendo Línea y tal Pero bueno Eso ya viene Todo Eh... Ya viene Desde antes ¿No? Eh... Pero bueno Errores Simples De mejorar La verdad Simplemente Tienes que pensar Un poco Y... Y ya No No hay más No hay más No hay más No hay más